No, dale verga ya, ¿verdad? Ya Gracias a la verga ¿Qué te di? Me quedo arriba Ya, esa ¿Tienes donde esconderte? ¿Sí o no? Asiente Ok Ya, pasó Creo que es la mejor opción, mira, ve Es acá Vale Pues si quieres ¿Tengo huellas dactilares? Nada, dejo ahí por su madre Igual con las puertas de abajo le puedo Si quieres sal y yo me escondo allá arriba Miraste una pelota, trajo el bote Ataca ¿No estás mamón? ¿No? Y ya está. Apareció en la puerta el hijo de puta. En la entrada.